¡Hola chavales! ¿Cómo estamos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual vamos a comentar la sensibilidad del mejor jugador de España actualmente Digo actualmente porque a lo mejor mañana se muere y hola otra fe ya Vamos a ver por qué es el mejor jugador, su sensibilidad y sus tácticas para ganar las partidas Por si alguien todavía no se ha enterado de quien estoy hablando, estoy hablando de un jugador llamado Kiddy Creative Que este último mes ha crecido una barbaridad gracias al PvP que le echó a Marky locuras Y de hecho todo el mundo creía que Marky le iba a reventar por él ser DPC y Kiddy de mando Pero sucedió todo lo contrario, Kiddy le metió un repaso de locos Y por eso ahora mismo en España se está comentando muchísimo de que él es el nuevo mejor jugador español Además él también subió un vídeo a su canal diciendo que es el mejor jugador Para mí actualmente sí que es el mejor jugador español del mundo Y por eso hoy después de dos semanas de que todo el mundo me estuviese pidiendo traer la sensibilidad del Kiddy Creative La voy a traer a mi canal Espero que le peguéis un buen like al vídeo Espero que os suscribáis con la campanita Y vamos a comentar este pedazo jugador Ya sabéis, todas sus redes sociales incluidos el canal estarán en la descripción No me parecería justo comentar su contenido sin dejar créditos en el vídeo O sea que ir a darle el máximo apoyo aquí abajo en la descripción Me encantaría que dejases otro jugador que queréis que traiga su sensibilidad y comente su contenido Por aquí abajo en los comentarios Creo que en esta partida se hizo el récord de mando de España Que serían unas 30 o 32 kills Y como veis se encuentra 3 personas Tumba una, muy fácil Sin fallar ningún tiro, pilla la altura Y en el aire le da con la puta pistola pesada Va a bajar a por él como un tryhard Remata, ah no, no remata Ahí está, le pega un tiro de 75 Creo que quita la pistola, no lo termina de rematar Pero ahora sí, muere Y pum, fácilmente sin fallar Prácticamente ningún tiro Se carga la squad en menos de 30 segundos Tan solo tiene 16 años Y ya posee el maldito récord de España con mando Para tener eso a los 16 tienes que ser un jugador espectacular Ahora sí que sí, vamos a pasar con lo que realmente nos interesa Su sensibilidad y sus controles La sensibilidad del eje X la tiene en 0,85 Y la de la Y en 0,7 Las dos me parecen unas configuraciones excelentes Para el tipo de jugar que es Después tenemos la sensibilidad de apuntar con el mando Y ahí es cuando viene el problema Para mí y para los jugadores que no somos tan pros como él Yo creo que esa sensibilidad de 0,4 en las dos es muy grande Y la última opción y para mí es la más importante Es la sensibilidad de construcción del mando Que es básicamente a la sensibilidad que nos movemos al construir Y la tiene en 1,300 Y para mí esa opción es súper importante Porque 1,300 es literalmente la mejor cosa que te puedes ahora mismo poner en Fortnite Lo utiliza tanto como Ghost Titan, como Ghost Isa y muchísimos jugadores pros Y además este jugador para editar más rápido lo hace con el L3 Que ahora mismo también es una de las cosas más chetadas en Fortnite No sé si se le ha cambiado ya al L1 Pero yo he visto que en varios directos ya ha usado tanto el L3 como el L1 Entonces las dos cositas serán buenas Ya sabéis chicos que si queréis copiaros esta configuración Os irá muy pero que muy bien en Fortnite No digo que vayáis a ser directamente como Kiddy Pero más o menos podréis pareceros Y también no os esperéis un cambio drástico de un segundo a otro Él lleva jugando con esta configuración mucho pero que mucho tiempo Entonces os la ponéis, practicáis dos o tres semanitas Y veréis el cambio notable Y os dejo con el momento exacto y su reacción al hacerse las 25 kills Madre mía Gente que cojones Gente Espero que como no se suscriba todo el mundo y deje su like Voy a poner la cocina por un cuchillo y me corto el cuello Todo el mundo que se suscriba ahora mismo Todo el mundo Todos los que estéis en el directo tenéis que estar suscritos ahora mismo Y dejar vuestro like pero ahora mismo Ahora mismo todo el mundo Y bueno chicos Si queréis que haga más episodios de estos de comentando más jugadores A ver si podemos llegar a los 200 likes Y si todavía no has compartido este vídeo con tus amigos Para que vean y contemplen a este pedazo jugador jugando Pues hazlo Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo Ya sabéis Vamos a llegar a los 200 likes Para atraer más sensibilidades de jugadorazos como Kiddy Todo el mundo a suscribirse con la campanita He sido harta Adiós 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 Adiós